Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como un ave que en el camino Rompió las cuerdas de su cantar Cuando no estás, la flor no perfumas Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol, sal, la fuente y las estrellas Mierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, se va mi ilusión Rompió mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Nace la aurora resplandeciente Clara mañana, bello rosal Brilla la estrella, canta la fuente Ríe la vida Porque tú estás Cuando no estás, la flor no perfumas Si tú te vas, me envuelve la bruma El sol, sal, la fuente y las estrellas Pierden para mí su seducción Cuando no estás, muere mi esperanza Si tú te vas, me envuelve la bruma Si tú te vas, se va mi ilusión Que estar Miráma múa Miráma Múa El sol, Bijá El sol, Elise Clarissa Gracias.